Muy buena tarde, amable Teleradio Escucha, Debatero TV. Hoy queremos poner en el debate lo desaparecido en la República Dominicana. En los últimos tiempos se ha desatado una ola de gente desapareciendo, no dejando rastro por ningún lado. Cuestión que causa preocupación en la familia dominicana, ya que todo el mundo tiene miedo a que su esposo, su hijo o un familiar no llegue a la casa después de salir de su trabajo. Da pena ver cómo familia están desesperados porque sus familiares tienen años, meses y no aparecen. En un país de 48 mil kilómetros cuadrados no es posible que esto esté pasando. El servicio de inteligencia debe tomar carta en el asunto y ver qué está pasando con estas desapariciones. Que muchos dejan mucho que decir porque el rastro no se puede conseguir a pesar de que haya mucha cámara en la calle, se desaparece y nadie sabe de ello. Cuando una persona se le desaparece un familiar, eso causa tristeza, agonía en la República Dominicana. No quiero pensar que se trate de algo planificado, cobrando alguna deuda o mandado, porque este es un método cruel y salvaje. Desaparecer un agente es causarle tristeza a la familia dominicana. Por eso llamamos al gobierno a que tome en serio este asunto. No quiero pensar que un dominicano más no desaparezca sin dejar rato. Hay que buscar un mecanismo donde la gente tenga garantizado su regreso a casa. Estos se ven en países como México, Colombia, donde la gente desaparece y no deja rato de nada. Pero en un país tan pequeño, ¿por qué en los últimos tiempos están pasando esto? Nosotros hemos visto en los periódicos decenas de dominicanos que de la nada se desaparecen y no se consiguen más. No aparece su cadáver, no aparece nada y esto causa intranquilidad en la familia. Porque se pone una espera que desespera, porque usted no sabe en qué forma va a llegar ese familiar. Hay que ver que en Dominicana están pasando cosas que jamás habían pasado. Dominicana pasó a ser de una nación de gente amable, decente, a una sociedad violenta. Que están usando métodos que no son lo correcto en una sociedad civilizada. Hay que enfianzar la investigación para ver si para esto y no siguen desapareciendo ciudadanos que le causan tristeza a la familia. Porque si esto no se para, hoy son ciudadanos dominicanos, mañana van a ser turistas y esto le hace un daño a la República Dominicana que vive del turismo. A la familia de los desaparecidos, nuestras oraciones están con ustedes, esperando que pronto puedan resolver el problema que les agosta.